Yo te voy a ayudar un doble chantaje, un chantaje que nace de aquí y también se convalida allá afuera. Aquí ha ido a solicitar la ayuda la estructura política tradicional que quiere jurar que aquí existe democracia, que quiere jurar que aquí existe algún tipo de institucionalidad o reglas del juego democrático respecto al librito ridículo ese que llaman Constitución. Entonces van a pedir ayuda a los entes que por naturaleza te dicen vamos a buscar una solución electoral y pacífica negociada a cada una de estas cosas sin entender aquel que esto es un proceso revolucionario o no queriendo entenderlo y sin la manifestación clara por parte de los que van a solicitar la ayuda con la representación que han obtenido de los venezolanos que han votado por ellos enfrentarle a la realidad de lo que significa el proceso chavista. Entonces muchas veces se tocan las puertas de quien se le va a solicitar ayuda proponiéndole elecciones y el otro lo que quiere es oír eso. Entonces se confabulan en una nueva mentira hacia el país. Esa mentira se ha repetido constantemente y se utilizan garantes para que esa mentira pueda volver a tener nicho y espacio. Este es el turno de nuevo de Noruega que pueda garantizar de nuevo esa mentira. Entonces no es ni mucha cosa a veces cuando estamos diciendo sí, yo te voy a ayudar si tú haces. Si es ese tú haces, el venezolano ha hecho mucho de eso. Hay dolecciones, hay dolecciones, hay dolecciones y hay dolecciones. Mucho de lo que le dicen allá afuera hace. Entonces por eso esa parte de la salida, ahí hay un doble chantaje en lo cual simplemente el país se va muriendo mientras se mantiene el juego y la fachada de la institucionalidad democrática y el buen manejo internacional de las relaciones con una banda criminal que ejerce el socialismo para destruir a Venezuela y junto con ella, dentro de un proceso revolucionario internacional ir contaminando a todas las naciones posibles. Entonces, eso existe. Entonces por más que aquí exista parte de un grupo de venezolanos que si estén mirando el asunto de otra manera primero se tiene que enfrentar al problema interno de quitarle la representación a los que han hecho posible la vestimenta democrática durante más de 20 años esa realidad. Ahorita es absurdo pensar que va a ir cualquiera a tocar la puerta de los Estados Unidos que sería siempre el garante principal y una ayuda que vaya más allá del juego electoral a explicar algún tipo de situación porque lamentablemente este país le dio el piso político al guiado y a su estructura pues al combo, a Guaidó y su combo, a Leopoldo y a todo este tipo de cocinadas y todavía no termina de entender porque siguen personalizando y creen que si quitan a Guaidó o quitan a Leopoldo solucionan el problema no terminan de entender el fondo ideológico que hace posible que hayamos llegado a esta realidad. Entonces, para construir el mañana de Venezuela lo primero sigue siendo lo que hemos dicho desde el principio. Si no hay conocimiento ideológico real de qué nos está pasando y por qué son las herramientas para la construcción del mañana y la construcción del mañana entendiendo que debe ser construido sobre bases firmes entendiendo la necesidad real de depurar y reinstitucionalizar y generar las nuevas instituciones con los nuevos mecanismos de seguridad que hacen posible que la locura de la democracia tumultuaria no vuelva a sacar el tren del carril cada una de esas cosas hay que entenderlas y para eso primero tienen que entender cuál es la realidad ideológica de el ayer y del mañana. Ese mañana de Venezuela parte de principios lógicos para la construcción del México es quitarse mucha telaraña que hay con todos los conceptos toda esta cosa que le ha hecho tanto daño a Latinoamérica el CELA todas estas cosas de planteamientos económicos latinoamericanos que han sido una verdadera desgracia para nuestro país de una manera impresionante hizo que la Venezuela se aclara en distintos procesos de retraso teniendo cualquier cantidad de posibilidades para el desarrollo entonces la visión de Venezuela de mañana tiene que deslastrarse de toda esa cantidad de telaraña y basarse en una serie de puntos que son fundamentales a comprender que Venezuela tiene totalmente a su favor frente a muchas de las naciones desarrolladas sobre todo eso sobre todo las naciones desarrolladas ¿por qué? porque Venezuela cuenta con dos cosas que son simplemente increíbles para el desarrollo de la mano de obra entonces cuando usted desarrolla mano de obra junto con todas estas riquezas el motor que se prende es impresionante mientras muchos países van a tener que enfrentar debido a los avances tecnológicos cada vez mayor desempleo mayor pérdida de masa laboral efectiva y la gente va a tener que reinventarse en algún tipo de nueva fuente de ingreso de sus empleos muchos de ellos van a verse desplazados en Venezuela estando todo por hacer y teniendo en cuenta de que nuestras materias primas van a seguir rindiendo muchos frutos y los cuales generan una mano de obra importante en toda la estructura de minería extracción refinanciado todavía tenemos el gran adicional de contar que nosotros no hemos explotado para nada nuestros tesoros turísticos y esa es quizá la industria sin chimenea más grande y para poder lograr que esa funcione tenemos que darle un soporte de infraestructura gigantesco lo cual nos obliga a generar una estructura de construcción enorme la cual tiene que generar para poder funcionar tiene que contar con cualquier cantidades de servicios es decir poner de nuevo de insumo poner de nuevo a funcionar toda nuestra industria de acero toda nuestra industria de asamento es decir eso es empleo eso es inversión eso es negocio ahora ¿cómo hacer eso sin que exista el vicio que usted mencionó ahorita? ¿cómo lograr hacer un proceso de privatización de lo privatizable de Venezuela lo cual es muchísimo con las maneras reales de este negocio frente a la otra parte que también está enmarcada en la realidad que es la increíble deuda que nosotros tenemos ahorita y la cual están técnicamente canibalizando colocando en distintos juicios hasta el más mínimo centavo que Venezuela tenga en cuentas internacionales es allí donde se van a generar una serie de discusiones que tienen que ser muy innovadoras salir de todas esas telarañas y entender asumir las responsabilidades de deuda con los compromisos de inversión no es solamente el pago es el compromiso de inversión a la cual no tienes acceso a créditos hablados por el Estado es el desarrollo de cada uno de esos mecanismos entendiendo cuáles son las necesidades y las prioridades por eso es que no podemos hablar completamente de ese concepto de la libertad económica y tú desarrollas lo que tú quieras no lamentablemente el Estado tiene que funcionar en ese sentido entender cuál es la planificación y hacia dónde se va Venezuela entrar en ese proceso dictadura de libertades entendiendo hacia dónde queremos desarrollar cómo desarrollarlo y con quiénes desarrollarlo hay momentos en que la ganancia no sea el mejor negocio hacerlo con tal grupo pero que el grupo demuestra en su licitación o en su oferta de negociación una gran cantidad de beneficios que pueden incorporarse desde el entrenamiento del personal en el cual el otro no esté demostrado y una cantidad de cosas en las cuales tiene que llevar mucho visto bueno y no sólo la negociación estrictamente económica como tal para poder comprender hacia dónde avanzar en ese tipo de negociaciones en el futuro de Venezuela en ese tipo de negociaciones